Sánchez Gracias. 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 Yung malapit, laging nakukuha niya. Kaya yung malayo, yung malayo, ah. Gracias. 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 Insurance. Like, I need somebody in the video. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. Bbuchadne Waldoke. Persemon, chusin, chusin yan, hindi na piquing eh. Persemon, chusin. 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 Ouag. ¡No, no, 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 no! Cuando se vean los hombres, me parece que era muy malvado. Aquí en África, es muy bien. Para mi mundo, hay una vez que se humillan, pero ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.